María Luisa León fue la primera esposa de Pedro Infante y la mujer que lo acompañó hasta su última morada en el Panteón Jardín, a pesar de que el actor y ella ya no estaban juntos. María Luisa y Pedro iniciaron su romance cuando él aún no era famoso. En entrevista con el Universal en 1971, María Luisa habló sobre su tesoro más valioso, el amor de Pedro Infante. La charla con la primera esposa de Pedro se realizó en la que fuera su primera casa, ubicada en la colonia Narvarte. Ahí, María Luisa enseñó valiosos objetos del cantante, entre ellos un piano en el que muchas veces ensayó sus canciones, así como la primera guitarra que compró. Cuando trabajaba en un cabaret del Hotel Reforma, yo misma lo vestía y lo peinaba. Entonces él me preguntaba muy animoso, ¿cómo se mira tu viejito? Y yo le decía, muy guapo, Pedro, guapísimo. Pero no quiero que te vuelvas vanidoso. Y él siempre fue sencillo, obediente. Me pedía un beso y una bendición. Con él viví realmente una novela, mi novela de amor. María Luisa desenterró sus vivencias y confesó que la mejor etapa que vivió con Pedro fue cuando eran pobres. De veras muy pobres. Y recordó que cuando ya estaban casados, comían solo una vez al día. En aquel tiempo, por 50 centavos, se llevaban a la boca un banquete, que consistía en sopa caldosa, arroz, guisado, plátanos con crema y café. María Luisa y Pedro se conocieron en Culiacán, cuando él era crooner de una orquesta. Ella renunció a las comodidades para acompañarlo en el camino del artista y la fama. Recuerda que su principal motor fue el amor. Solo teníamos amor, juventud y miseria. Tres fuerzas para seguir adelante. Confesó en aquella ocasión en la que se cumplían 14 años de la muerte del artista. María Luisa siempre supo que Pedro tenía un gran futuro en la música y le auguró éxito desde el inicio. Creo que desde que le escuché cantar la primera vez, sabía y creía en su voz tan hondamente sentimental. Una noche llegó con un traje. Había estado en el Teatro Colonial y ganó un concurso. Palillo le premió con el traje. Yo le pregunté que qué había cantado y me contestó que Nocturnal. Esa fue nuestra canción de la buena suerte. Confesó. La primera canción que mi esposo cantó se llamó Consentida y fue un fracaso. Fue de Núñez de Borbón. Esa fue su primera canción. Y su canción de éxito fue Nocturnal. El Rincón de la Historia.